El otro día del hipnoparto, ¿cómo ha sido esta decisión? Pues es que la decisión ha sido como muy natural y como muy orgánica, porque al final es que es una cosa que pienso yo mucho y que siento, llevo muchísimos años haciendo meditación y conociendo mi cuerpo, mis respiraciones. Entonces, es que el hipnoparto simplemente es tener toda la información y controlar tu respiración para poder tomar tú las decisiones y intentar llegar como al planeta parto que le llaman, que es el planeta en el que tú estás concentrada solo para que nazca tu bebé. Pero al final un parto no depende solo de mí, de lo bien preparada que vaya, de todos los libros que yo haya leído y de todo, depende también de mi bebé, de cómo quiera nacer, para un lado, para el otro, que esté para arriba, que esté de nalgas, que esté bien, iremos viendo, pero yo quiero tener todas las opciones posibles y sobre todo tener la información para no sentir que nadie está tomando decisiones por mí. O sea, que sea un parto respetado y que sea un parto en el que la única voz que se escuche sea la mía. Seamos todo lo mejor. Gracias. 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 Gracias.